Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox La traición se ha consumado Dos corpulentos marineros Se disponen a cumplir Las órdenes de Amegra Arrojen a Calimán Al mar Los marinos balancean El cuerpo de Calimán Y lo arrojan al mar Calimán El hombre increíble Se precipita al agua Hundiéndose Entre la niebla Y Solín angustiado Logra zaparse De sus captores Solín Espera Solín El pequeño Solín Se lanza hacia el mar Siguiendo a su increíble amigo Y ambos desaparecen Entre la niebla Y el mar encrespado Ahora prepáremonos A transbordar Hacia el hidroavión Maldito sea Había referido Al muerte Calimán Yo mismo Guardes Asesinos Cierra la boca muchacho Y prepárate a desembarcar No tenemos mucho tiempo Preparen una lancha Para el transbordar Desde el hidroavión Que flota tranquilamente En las aguas Dos personajes Bien conocidos Observan a través De los cristales De la cabina de mando Hacia el barco mercante Que se aproxima Ojalá que la información Haya sido correcta Y el amigo Boris Venga pronto Junto con el muchacho Y volveremos A reunirnos Como buenos amigos Quiero ver sus caras De sorpresa Cuando esté Enfrente a nosotros Será muy divertido La hermosa Oriental Limpo Y su guardaespaldas El gigante Tanio Están ahí ¿Cómo han logrado Viajar desde Bangkok? ¿Por qué van a bordo Del hidroavión? ¿Qué aguarda Entre la niebla? Calimán Estará aún con ellos Eso espero Madame Así tendré oportunidad De terminar El duelo a muerte Que tenemos pendiente Tanio Te olvidas que Calimán Te ha salvado la vida En dos ocasiones Recuerda que Gracias a él Estás aún vivo Lo olvido Pero Tampoco olvido Que somos enemigos A muerte Y que solo Hasta que desaparezca uno El otro quedará tranquilo Bien Antes Tenemos que permanecer aquí Sin que Boris nos descubra Cuando lo haga Será demasiado tarde Y se dará cuenta Que a pesar de todas Sus argucias Ha caído de nuevo En nuestras manos ¿Cuánto tardarán En llegar Madame? De acuerdo a los planes Pronto llegarán a bordo De una lancha de motor Abordarán el hidroavión Y Reanudaremos Un largo viaje Un viaje que se iniciará Con la gran sorpresa De Boris Cuando nos vea Aquí El barco mercante Se ha detenido Los motores Han dejado de funcionar La hermosa amegra Boris y el pequeño Abel Karan Permanecen encubierta Prepárense a abordar La lancha Que nos llevará Hasta el hidroavión De acuerdo Que no resulta Como estaba planeado Eliminado Calimán Ya no hay problemas A la vista Canallas Traidores Asesinos Nunca les perdonaré Que hayan matado a Calimán Basta de amenazas Salteza Si quieres seguir viviendo Y coronar Rey de Kiwi Pero mejor Que tengas la boca cerrada Y te verbares A trasbordar Al hidroavión Deprisa La lancha ya está preparada Para llevarnos Vamos Salteza Al mismo tiempo Entre las encrespadas olas Que se estrellan Contra la estructura Del barco anclado El pequeño Solín Lucha desesperadamente Por mantenerse a flote ¿Dónde está Calimán? Se unió de este lado Y no lo veo Se ahogará Está desmayado Y no puede salvarse Si es preciso Moriré a su lado Pero no lo abandonaré Calimán Calimán Y el muchacho Nada desesperadamente Entre las olas Entre espadas Envuelto Envuelto entre la espesa niebla Busca a Calimán Quien víctima de la traición Está condenado A morir ahogado Calimán Calimán ¿Dónde estás? El pequeño Solín Desesperado y ansioso Se mantiene a flote Entre las encrespadas olas Que se estrellan Contra la estructura Del barco Envuelto entre la espesa niebla Buscando afanosamente A Calimán Casi habrá hundido ya Estaba desmayado Oh Creo que ahí está Es él Entre la niebla Que acaricia el mar Descubre a Calimán Flotando a la deriva Sin medir riesgos El muchacho Nada hacia él Y ansiosamente Lo abraza Calimán Calimán Una escena De intensa emoción Y angustia Solín se mantiene A flote Entre las olas Abrazándose a Calimán Quien flota a la deriva Corriremos juntos Calimán No te abandonaré Prefiero que nos ahoguemos A abandonarte Calimán se estremece El contacto con el agua fría El golpe al caer Desde la cubierta del barco Lo hacen volver De su desvanecimiento Provocado por el brebaje Que le diera A la hermosa amegra Solín Solín Sí Calimán Aquí estoy Gracias al todopoderoso Que estás aún vivo ¿Por qué? ¿Por qué estamos En el agua? ¿Lo sabes? Sí señor Oh sí Estando desmayado Amegra Ordenó que te arrojaran al mar Y así lo hicieron Sus cómplices Y yo no quise abandonarte Oh deja que Deja que lo recuerde todo Oh sí sí Amegra Me dio un brebaje Que me hizo perder el sentido Y solo recuerdo que Que todo giró a mi alrededor Y perdí el conocimiento ¿Dónde estamos? Cerca del hidroavión Que ellos van a transbordar Así que hemos llegado Al lugar de la cita Sí mi señor Oh sí Horis y Amegra Se preparan a trasladarse Al hidroavión Llevándose prisionero Al pequeño Abel ¿Te sientes mejor? Sí sí El contacto del agua Me devuelve el sentido Calimán Se recupera prontamente Agitando los brazos Lenta y sistemáticamente Se mantiene a flote Entre las olas Cerca del pequeño Solín Quien hace otro tanto La espesa niebla Los envuelve Solo escuchan A veces La sirena Del barco anclado El hidroavión Está cerca de aquí Sí Hacia aquel lado Lo pude ver Cuando estábamos En la cubierta del barco Pero Espera Hay algo que no entiendo Solín Amegra Bien pudo matarme Cuando me tenía en sus manos Desmayado Indefensa ¿Por qué no lo hizo? Dijo que Encontrarías la muerte Al caer al mar Y que morirías ahogado Le hubiera sido más fácil Darme un balas ¿Por qué no lo hizo? Boris quería rematarte Pero ella se lo impidió Antes de que el árabe Pudiera hacer algo contra ti Ordenó a los marineros Que te arrojaran al mar Y así lo hicieron Yo creí que morirías ahogado Y me lancé detrás de ti Era mejor morir a tu lado Que vivir separado Solín Estoy orgulloso de ti De ti mi pequeño y valiente ¿Te sientes mejor? Sí, sí, claro Mi cerebro vuelve a ser lúcido Y las fuerzas Llegan de nuevo a mi cuerpo No podemos seguir más tiempo aquí en el AFA ¿Qué hacemos? Sabes muchacho A pesar de todo Al éxar me salvo de morir ¿Qué dices mi señor? Pero si ella te dio el brebaje Y luego ordenó que te arrojaran al mar A pesar de todo Me salvo la vida Sin duda que ella sabía Que al caer al agua Retoraría la sentida Y terminaría el efecto Del brebaje que me dio Ella sabía que yo iba a despertar Pues valiente ayuda Nos condena a quedar de náufragos Mientras ellos escapan ¡Suelte las sabanas! ¡Estamos listos! ¡Escuchas! ¿Escuchas? Sí La voz de Pernegra Están abandonando el barco Ahora se trasladarán en lanchas el hidroavión Y escaparán llevándose al pequeño Abel ¿Qué hacemos? Bueno, indudablemente se lleve ¿Te sientes con fuerzas para nadar silenciosamente? Sí, mi señor Entonces prepárate Iremos nadando Silenciosamente Protegidos por la niebla Hasta llegar al avión Pero ¿Y si nos descubren? ¿Nos matarán? La niebla nos protegerá, Solín No No me explico por qué Añágan nos protegió Pero Lo cierto es que estamos vivos, Solín Y eso ya es Una victoria ¿Estás listo? Sí, señor Aunque el agua es muy fría y me paraliza todo el cuerpo Lo sé Prefiero correr el riesgo a quedarnos como náufragos Bravo, bravo, Solín Entonces, en marcha No te separes de mi lado que la aventura aún no ha terminado para nosotros Vamos, Solín Vamos Casi silenciosamente se impulsan en el agua Nadando envueltos entre la espesa niebla Una lancha avanza a golpe de remos A bordo van Boris Kuzbamasar El pequeño Abel Karam La hermosa amegra Y dos marinos que accionan los remos Envueltos en la espesa niebla Caminan en dirección al hidroavión Que aguarda silenciosamente su llegada Que nos salió como estaba calculado Nos reunimos con nuestros agentes secretos En el lugar preciso Y Calimán ha sido eliminado Cobardes, asesinos Jamás les perdonaré que hayan matado a Calimán y Solín tan vilmente Al muchacho quiso morir cerca de Calimán Y fue mejor para él que morir de un tiro en la cabeza ¿Verdad, amegra? Fue mejor así para los dos Todo está listo El camino de la fuga despejado y libre En cuanto abordemos el avión Me sentirá tranquilo Canarias, asesinos Cierra la boca muchacho Y prepárate a transbordar el hidroavión Y olvida Calimán Que espero haya encontrado la paz de la muerte ¡Verdad! 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 La lancha y sus tripulantes se acercan lentamente hacia el hidroavión Un hombre, empuñando una ametralladora, espera en la puerta del aparato mirándolos tranquilamente El hombre hace movimiento de aceptación al tiempo que la lancha llega cerca de los flotadores del hidroavión ¡Esta es la lancha junto a los flotadores para desbordar! Los marineros obedecen, se sostienen en los flotadores del hidroavión para que los pasajeros transborden a la nave ¡Bien, bien! ¡Ahora sube el pesa! ¡Ándale, vamos! ¡No prefiero morir en el mar con Calimán y Solín! ¡Déjenme! ¡Cáctate una vez! ¡Súbra! ¡No quieres que te obligue! ¡Ándale, vamos! ¡Pártate! ¡Cállate! El pequeño Abel es obligado a abordar el hidroavión El hombre de la ametralladora lo hace entrar por la escotilla y luego Boris salta hacia los flotadores ¡Todo está perfecto! ¿Bien, maestro? Ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle su ayuda Se equivoca, Boris Esta no es la despedida ¡Haremos el viaje juntos! ¡Cáctate! ¡Bien! No pienso abandonarlos Viajaré con ustedes rumbo al Medio Oriente No comprendo esto Usted debe regresar a su barco Descuide, que la tripulación conoce de antemano mis órdenes y reanudarán el viaje rumbo a las islas Pero yo seguiré con usted ¡No lo acepto! Usted viaja secreto y usted no debe Boris no me obligue a utilizar mi revólver Amedra, amenaza con el arma y Boris unce los labios en gesto de empado Se atreve a amenazarme Y usted sabe que puedo disparar si es preciso Viajaré con usted hasta Kiwi porque quiero estar presente en la coronación del pequeño Abel Karam ¿Y bien? De acuerdo, de acuerdo ¡Suba! Después de usted, Boris Y tenga cuidado Cualquier movimiento sospechoso me obligará a disparar Suben al hidroavión Mientras el agente secreto queda vigilando de pie sobre un flotador del aparato Amedra, avanza hacia los asientos de avión mientras Boris la mira con empado ¡Haremos un placentero viaje, Boris! Le sugiero no trate de hacer sus acostumbradas trampas Que solo le ocasionarán la muerte ¡Déjese de amenazas! ¡Acepta llevarla a mordo, pero! Ahora un día abierto, únicamente yo doy las órdenes Viajaremos rumbo a Oriente, pero a usted hará únicamente lo que yo le ordene ¿De acuerdo? De acuerdo, Boris Ahora es usted el jefe Acomódese en su asiento para reanudar el viaje cuanto antes Amedra, se acomoda en uno de los asientos cerca del pequeño Abel Karam Quien los mira con furia No se cansen de traicionárselos a otros Cierra la boca, muchacho Ya he tenido bastantes problemas contigo Ahora tendremos al fin tranquilidad Y debes aceptar que gracias a nosotros estás vivo Pero han matado a Calimán y Shalim Jamás lo olvidaré Fue mejor para ellos Miren ahogados que acrevillados a tiros Lola gente que vigila allá afuera Exacto, fue mejor así para ellos Cuando yo reine en Kiwi, ordenaré que ustedes dos sean encarcelados y juzgados Serán condenados a morir en la horca con todos sus crímenes Cuando reines en Kiwi, serás tan solo instrumento de Boris Boris podrá dominarte ¿O no es así, amigo Boris? Prefiero no hablar Largándonos de aquí cuanto antes Bien, dé la orden al agente secreto para que entre aquí y cierre la escotilla Boris, avanza hacia la escotilla ¡Eto! Cierra de una vez que debemos iniciar el vuelo ¡Cuanto antes! ¿Qué? ¡No, hasta! El agente secreto que vigilaba afuera ha desaparecido Boris se aproxima hacia la escotilla y... ¿Dónde diablos está? Dejé la maquilla hace un momento, ¿eh? Y justo entonces un cuerpo emerge de las aguas, lanzándose hacia el interior del hidroavión ¡Ah! ¿Quién? Volvemos a vernos, Boris ¡Calimán! ¡Calimán! Volvemos a acabar conmigo, Boris Ahora estamos reunidos de nuevo Solín, vamos, sube Sí, mi señor Mientras Solín sale del agua trepando hacia la cabina del hidroavión, Calimán empuja violentamente a Boris ¡Cálmese, Boris! Y siéntese Que vamos a iniciar el vuelo Pero... ¿Cómo... ¿Cómo pudo salvarse de morir a un gado? Calimán No sé si alegrarme de que esté aquí o lamentar mi debilidad al dejarlo vivo ¡Ah! Hubiera sido mejor darle de palazos Cierre la boca, Boris Y quédense quietos que vamos a reanudar nuestro viaje Cierre la boca, Boris Calimán cierra la puerta metálica del hidroavión Y voltea a mirar a los delincuentes Estamos listos para iniciar el vuelo Quédese cada uno en sus asientos y no hagan nada que sea peligroso ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Nunca me libraré de hacer, Calimán! Esto es muy divertido Volvemos a estar juntos Solín, acomódate en uno de los asientos Todos ajusten los cinturones de seguridad para iniciar el vuelo Solín se acomoda en el asiento al lado del pequeño Abel ¡Qué gusto me da volver a verlos! Lo estaba por muertes Estuvimos muy cerca de perecer Pero Calimán recobró el sentido con el contacto del agua Después vinimos nadando hasta aquí Calimán echó al agua a la gente que vigilaba Eso fue todo y volvimos a nacer ¡Ey! ¡Volga me siento tranquilo! Calimán avanza hacia la puerta cerrada que conduce a la cabina de mando del hidroavión Daremos pues la orden para iniciar el vuelo Y Boris le advierto que no le permitiré ninguna trampa Vamos De la orden al piloto Pero justo entonces la puerta de la cabina de mando se abre Y todos reaccionan al descubrir A Madame Limpo Buenos días amigos míos Madame Limpo Limpo Estén aquí Me alegro de volver a verlo Calimán Junto conmigo está Taño Limpo Veo que las órdenes fueron precisas y exactas Así es Amegra Nuestros agentes saben trabajar efectivamente Pero... Ustedes dos se conocen Trabajamos para la misma organización criminal Esto quiere decir que ahora son nuestros prisioneros ¿Qué es lo que planean las dos astutas mujeres? Amegra y Limpo Ahora que se han descubierto que trabajan para la misma organización criminal La que pretende asesinar al príncipe Abel Karam En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Trabajo �.» ¡Fá! 徒 Gracias por ver el video.